Yo me acepto y me amo tal como soy. Yo vivo y disfruto de abundancia plena en mi vida. Mis pensamientos son siempre positivos. Mi cuerpo, mente y espíritu están en armonía y equilibrio. Todos los órganos de mi cuerpo funcionan bien. Mi salud es perfecta. El dinero fluye en mi vida con facilidad. Yo alcanzo todas mis metas. Yo soy feliz, alegre y amable. Hago nuevos amigos con facilidad. Yo mejoro cada día más y más. Mi futuro es maravilloso y próspero. Yo creo en mí. Tengo confianza total en mí. Mi fuerza y energía me hacen sentir cada vez más joven. El universo me provee de todas las riquezas. Mi vida sentimental me satisface plenamente. Yo soy capaz de hacer con éxito todo lo que me propongo. Yo soy capaz de hacer con éxito todo lo que me propongo. Tengo un trabajo que me llena y me satisface. Me rodeo solo de gente que me ama y me valora. Yo vivo el presente, disfruto el aquí y el ahora. Yo me acepto y me amo tal como soy. Yo vivo y disfruto de abundancia plena en mi vida. Mis pensamientos son siempre positivos. Mi cuerpo, mente y espíritu están en armonía y equilibrio. Todos los órganos de mi cuerpo funcionan bien. Mi salud es perfecta. El dinero fluye en mi vida con facilidad. Yo alcanzo todas mis metas. Yo soy feliz, alegre y amable. Hago nuevos amigos con facilidad. Yo mejoro cada día más y más. Mi futuro es maravilloso y próspero. Yo creo en mí. Tengo confianza total en mí. Mi fuerza y energía me hacen sentir cada vez más joven. El universo me provee de todas las riquezas. Mi vida sentimental me satisface plenamente. El amor me corresponde. Soy capaz de hacer con éxito todo lo que me propongo. Hago ejercicios cada día y mantengo mi cuerpo en forma. Tengo un trabajo que me llena y me satisface. Me rodeo solo de gente que me ama y me valora. Yo vivo el presente, disfruto el aquí y el ahora. Yo me acepto y me amo tal como soy. Yo vivo y disfruto de abundancia plena en mi vida. Mis pensamientos son siempre positivos. Mi cuerpo, mente y espíritu están en armonía y equilibrio. Todos los órganos de mi cuerpo funcionan bien. Mi salud es perfecta. El dinero fluye en mi vida con facilidad. Yo alcanzo todas mis metas. Yo soy feliz, alegre y amable. Hago nuevos amigos con facilidad. Yo mejoro cada día más y más. Mi futuro es maravilloso y próspero. Yo creo en mí. Tengo confianza total en mí. Mi fuerza y energía me hacen sentir cada vez más joven. El universo me provee de todas las riquezas. Mi vida sentimental me satisface plenamente. El amor me corresponde. Soy capaz de hacer con éxito todo lo que me propongo. Hago ejercicios cada día y mantengo mi cuerpo en forma. Tengo un trabajo que me llena y me satisface. Me rodeo solo de gente que me ama y me valora. Yo vivo el presente, disfruto el aquí y el ahora. Yo me acepto y me amo tal como soy. Yo vivo y disfruto de abundancia plena en mi vida. Mis pensamientos son siempre positivos. Mi cuerpo, mente y espíritu están en armonía y equilibrio. Todos los órganos de mi cuerpo funcionan bien. Mi salud es perfecta. El dinero fluye en mi vida con facilidad. Yo alcanzo todas mis metas. Yo soy feliz, alegre y amable. Hago nuevos amigos con facilidad. Yo mejoro cada día más y más. Mi futuro es maravilloso y próspero. Yo creo en mí, tengo confianza total en mí. Mi fuerza y energía me hacen sentir cada vez más joven. El universo me provee de todas las riquezas. Mi vida sentimental me satisface plenamente. El amor me corresponde. Soy capaz de hacer con éxito todo lo que me propongo. Hago ejercicios cada día y mantengo mi cuerpo en forma. Tengo un trabajo que me llena y me satisface. Me rodeo solo de gente que me ama y me valora. Yo vivo el presente, disfruto el aquí y el ahora. Yo me acepto y me amo tal como soy. Yo vivo y disfruto de abundancia plena en mi vida. Mis pensamientos son siempre positivos. Mi cuerpo, mente y espíritu están en armonía y equilibrio. Todos los órganos de mi cuerpo funcionan bien. Mi salud es perfecta. El dinero fluye en mi vida con facilidad. Yo alcanzo todas mis metas. Yo soy feliz, alegre y amable. Hago nuevos amigos con facilidad. Yo mejoro cada día más y más. Mi futuro es maravilloso y próspero. Yo creo en mí. Tengo confianza total en mí. Mi fuerza y energía me hacen sentir cada vez más joven. El universo me provee de todas las riquezas. Mi vida sentimental me satisface plenamente. El amor me corresponde. Soy capaz de hacer con éxito todo lo que me propongo. Hago ejercicios cada día y mantengo mi cuerpo en forma. Tengo un trabajo que me llena y me satisface. Me rodeo solo de gente que me ama y me valora. Yo vivo el presente. Disfruto el aquí y el ahora. Yo me acepto y me amo tal como soy. Yo vivo y disfruto de abundancia plena en mi vida. Mis pensamientos son siempre positivos. Mi cuerpo, mente y espíritu están en armonía y equilibrio. Todos los órganos de mi cuerpo funcionan bien. Mi salud es perfecta. El dinero fluye en mi vida con facilidad. Yo alcanzo todas mis metas. Yo soy feliz, alegre y amable. Hago nuevos amigos con facilidad. Yo mejoro cada día más y más. Mi futuro es maravilloso y próspero. Yo creo en mí. Tengo confianza total en mí. Mi fuerza y energía me hacen sentir cada vez más joven. El universo me provee de todas las riquezas. Mi vida sentimental me satisface plenamente. El amor me corresponde. Soy capaz de hacer con éxito todo lo que me propongo. Hago ejercicios cada día y mantengo mi cuerpo en forma. Tengo un trabajo que me llena y me satisface. Me rodeo solo de gente que me ama y me valora. Yo vivo el presente. Disfruto el aquí y el ahora. Yo me acepto y me amo tal como soy. Yo vivo y disfruto de abundancia plena en mi vida. Mis pensamientos son siempre positivos. Mi cuerpo, mente y espíritu están en armonía y equilibrio. Todos los órganos de mi cuerpo funcionan bien. Mi salud es perfecta. El dinero fluye en mi vida con facilidad. No hay nada. Yo vivo el futuro. Yo vivo el futuro. Yo vivo el futuro. Y bien. Dios Canada. Yo vivo el futuro. 如果 porOU NO此E. Teo無 Sü effects. Lesiones. Mismo внимание del mundo.